Y te quiero regalar una GoPro, ¿una GoPro? ¿Una GoPro? Para ir firmando Vamos a ir al bar de Cross, al Cross Park A ver qué onda su carta para almorzar ¡Gracias! ¿Dónde se vinieron a poner? ¿Dónde está Cross Park? ¡Ay, jefe! ¿Esto se llama...? ¿Este es la otra persona? Este es Cross Park ¿Es con reserva, no? Es que el día de hoy tenemos harta reservas, pero les tengo una mesa parada Gracias ¿Está con la foto? ¿Está en el momento? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí ya no está filmando? La cerveza en el store, la cerveza en el botella y la naranja en el barco. En la parte de atrás tiene otro tabo también, ¿verdad? Mira, todo a la vez. La cerveza en el Santa Cruz. La cerveza en la Navidad que hicieron. Estamos probando la Santa Cruz. Está bien, de Tosa. Y tiene además el kilo. Gracias. 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 ¿Vos acá? Sí. Ya. ¿Qué te pareció, Onda? Genial la comida. Me pareció... ...abundante. Soy presidente. Génial la comida. Muchas gracias. Lo que firme. Tejejo. Mo обязательно. Gracias por ver el video.